¡Suscríbete al canal! Una movida en plan Lo sé tan de sobra que ya ni lo sé No sé, es hasta difícil de explicar A ver aquí Alonso que ha tenido un toque Ahí se ha metido muy por dentro Y se ha tocado con el hash No tenía espacio Y la lío No pasa más Vamos a darle una oportunidad A ver si puedo hacer lo mismo Es igual de burro ¡Uy! Casi, casi, casi Se le ha ido pero al menos lo ha controlado esta vez Bueno, espérate que ahora me van a intentar tirar a mí Su compañero, ¿sabes? Van Dorn y Sirotkin Vaya, vaya combinación Vale, tengo a mi compañero por dentro ¡Ojo! Madre mía, tres en esta curva No sé ni cómo hemos pasado O sea, de verdad que no sé ni cómo hemos pasado esa curva Los tres prácticamente en paralelo Si me llego a cerrar más Tiraba al Williams Y si no, me tocaba ¡Joder, macho! Y si no, me tocaba a mi compañero Fijaos, ¿eh? Justo, he llegado a tiempo a verlo Aquí estaba ya bloqueando De hecho, creo que he tocado un poquito al Williams con la rueda Pero bueno, nada grave Si me llevo a cerrar más para no tocar al Williams Tenía a mi compañero O sea, que me he apoyado con la rueda Mi compañero Vamos, a milímetros hemos pasado ahí Pero bueno, al final hemos conseguido pasar Inicio de carrera un poquito accidentado, gente Pero no pasa nada Hay que ir calentando poquito a poco Y me voy largo otra vez en la misma curva ¿Soy capaz? ¿Soy capaz? Sí Bueno, mira, toma por ti No hemos perdido tanto tiempo como antes De verdad Soy muy burro, tío Tiro flashback para corregir el error que hago en una curva Y vuelvo a hacer el mismo Si es que no aprendo No aprendo, gente Hay gente que es más burra que otras ¿Qué hagas? Pues yo soy de los burros Pero vamos, de los burros extremos Tenemos de Drastasilotkin delante a Van Dorm Y delante de Van Dorm hay un toro roso No ha sido una salida demasiado buena Hemos adelantado a cuatro solo Cuando de normal Bueno, ya sabéis que en este juego En las salidas y en las primeras curvas Es bastante fácil ponerse Pues yo creo Si sales último Por lo menos adelantar como a media patilla Es bastante fácil La mayoría de las veces La verdad Fácil y factible Me compa Toma por culo ¡Viva el muro de los campeones! Que para eso se llama así Para... Ostras, espérate Que el toro roso venía también suave, ¿sabes? Primera vuelta muy mala, tío No... No sé, no No me estoy acostumbrando No... No hay web Otra vez, otra vez, otra vez Venga, venga, venga Venga, mongolo No hay feeling con este coche, ¿eh? No me está gustando el software, la verdad Mucho Leclerc, mucho tal Pero no... No estoy pillando el feeling al coche O los reglajes o lo que sea No... No me acaban de convencer Bueno, simplemente que estoy súper empanado Y no me estoy enterando de nada Que es la opción más... Más viable, ¿vale? Que le quiero la culpa Sin pegar los reglajes, ¿no? No sé qué ¿Veis? ¿Veis? Si la culpa no son los reglajes La culpa es el mongolo Y el pedazo de mono Que está jugando Que soy yo Madre de mi... Buf, de mi vida ¿Se puede ser más imbécil? ¡No! Ya os lo digo yo Espérate, que me voy yo solo fuera, ¿eh? Esto es... Vamos Pamear y no echar gota Me podrían encerrar en un museo Cosas que los humanos han hecho mal La bomba atómica El canal de Borneo Y salgo yo ahí junto Junto para la bomba atómica ¿Eh? ¿Qué os parece? Yo lo veo bastante bien Imbecilidades del ser humano Se extinguió por estas razones Por crear un canal Míralo, míralo, míralo ¡Me cago en mi puta vida! Joder No, si... Ya, lo que mal empieza mal acaba, gente Esto está así Si eso existe, ese refrán No voy a ser yo el que lo contradiga Lo que mal empieza mal acaba Y si encima lo empieza un mono Pues, pues, vamos Tiene todas las de... Todas las papeletas para acabar mal Madre de mi vida Me va a pillar... Me está pillando Erickson Me está pillando Erickson Estoy dando mucha vergüenza ajena Probablemente de los peores vídeos Que hay en mi canal, ¿eh? Pero, no pasa nada Como mi canal es un vertedero Yo subo todo Yo subo todo No hay ningún problema No soy como soy youtuber No, yo solo subo partidas buenas ¿Qué cojones? Yo subo, vamos La mayor mierda Ahí estará Sí, señor Es digna de mi canal Es digna de mi canal Que en el Fornite muero el primero Y no mato a nadie Perfecto Super partida Súbela Que en el Formula 1 Acabo último Saliendo último En dificultad fácil Perfecto Súbelo Esos son los vídeos que me gustan Esa de vueltas rápidas O de reventar a todo el mundo Y el Fornite Eso lo hace cualquier Cualquier listillo, ¿no? Que le eche un par de horas Y mejor en el juego Eso lo hace cualquiera Pero este on Y hacerlo todo mal Chaval Eso Eso no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Hacerlo todo bien Es cuestión de práctica Hacerlo todo mal ¡Ay, amigo! Hay que nacer así Hay que nacer con ese retraso Con esa subnormalidad Para hacerlo todo mal No cualquiera puede hacerlo Así que desde aquí Reclamo a todo el mundo Que defienda la subnormalidad Que hacer las cosas bien Cualquiera sabe Cualquier listo sabe hacer Un cohete espacial ¿Eh? Con estudiar una ingeniería Y ser inteligente Cualquiera lo hace Pero estrellar un cohete Siete veces seguidas Paso a paso hay que nacer ¿Cómo puede ser tan imbécil De estrellar el mismo cohete Siete veces seguidas En un simulador Que ya le hemos dicho Cómo se hace bien Pues nada Pues si lo hace mal Eso es un don, gente El don de la idiotez Y hay que defenderlo ¿Por qué? Porque esas personas Fíjate Si es que se me está yendo Se me está yendo El McLaren Y le están haciendo tapón Que es lo peor O sea, se me está yendo un McLaren Que además tiene un tapón Delante de él Tócate los huevos Tócate los huevos Ahora, pongámonos serios Creo que es No ha acabado todavía Pero creo que es Sin lugar a dudas A duras no Sin lugar a dudas No sé ni hablar El peor vídeo La peor carrera De este canal No soy capaz de adelantar A un Mercedes A un Mercedes Digo yo, sí, ojalá No soy capaz de adelantar A un McLaren Que delante tira un toro roso Y se me está acercando Mi compañero de equipo Que es lo peor de todo Y lo peor de todo Es que se me está yendo el coche En cada curva O sea, que reglajes de mierda llevo Por favor Esa es mi pregunta ¿Juego mejor sin reglajes Que con esta basura? De verdad lo digo, eh Estoy tan acostumbrado Ya a jugar sin reglajes Que cuando Me intento buscar algo Por internet o algo Es como ¿Por qué mataba el coche? ¿Qué es esto? Madre de mi vida Terrible, eh Apocalíptico Bueno, yo creo que le voy a decir Adiós a Van Dorm Que le den por culo Y que lo echen de la Fórmula 1 Así que claro Ni hate, gente Ni hate Madre mía Es que ni una curva ahí Ni una curva ahí Bueno, por lo menos Erickson lo consigo mantener a raya Que si ya no mantengo a raya A Erickson, ¿sabes? Apaga y vámonos Apaga y vámonos Me da mucha pena La gente que Por ejemplo Se encuentre por primera vez Mi canal Y vea este vídeo ¿Vale? Y digo, hostia Canal de Fórmula 1, tío Igual Sube carreras guapas No hace, hace Aunque no gane todas las carreras Hace adelantamientos guapos Y tal Y se encuentra esto Y dice Está yendo solo Hace un trompo yendo solo ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Está jugando drogada? ¿Ha consumido cocaína Antes de De jugar esta carrera? ¿Qué está? No entiendo nada Pues eso Yo tampoco lo entiendo Querida persona Que ves este vídeo Por primera vez Y no conocía mi canal De normal soy malo Pero os prometo Con la mano en el corazón Que no tanto, ¿eh? O sea, esto no me había pasado Nunca en la vida Es mi primerita vez Al igual es que ahora He mejorado tanto en agua Que voy bien en agua Pero mal en seco Ahora todas las carreras Las voy ¡Me cago en mi puta vida! Ahora todas las carreras No voy a tirar ni flashback Al igual con el alerón roto Voy mejor ¡Qué cojones! Eso, a partir de ahora Todas las carreras Las tengo que hacer en mojado Porque es donde voy bien Y en seco No voy a volver a jugar Nunca más en mi vida Esa va a ser la clave ¿Qué va a pasar hasta acá? Esto es no Voy a quedar último, ¿eh? ¿Sois conscientes de eso? ¿Sois conscientes de eso? ¿Sabéis? La buena noticia Es que una vez Has tocado fondo Ya de esta manera Ya solo quedaré hacia arriba O sea que A partir de ahora Solo puede ir a mejor ¿Veis? Hay que tirar siempre El lado positivo Ojo, que es la última vuelta Vamos, por lo menos Pasa a mi compañero de equipo ¿No? Me tiro por dentro Alerón roto Sin miedo Bloqueamos Bloqueamos Nos pasamos ¡Veis! ¡Con dos cojones! ¡Con dos cojones! Nos pasamos la última chican Saltándonos por los pianos Bloqueando Pero así es como juegan los pros Sí, señor Carrera de mierda Pero el último adelantamiento Es el que cuenta Adelantamiento de leyenda En una chican Bloqueando Saltando por los pianos ¡Bum! Con el muro de los campeones Al lado Vaya tela Vaya tela No sé ni cómo titular este vídeo No sé Lo puedo titular Lo que mal empieza Malacaba Pero eso es como muy suave ¿No? Yo le titularía como Pedazo de puta mierda Algo así ¿No? Algo que vaya más acorde A lo que ha sido la carrera Porque ¡Vaya tela! ¡Madre mía! Bueno, en fin Ya veré lo que hago Pero lo que mal empieza Malacaba Lo veo muy suave Para lo que ha sido esto En fin Espero No voy a decir ni que Espero que os haya gustado el vídeo Espero que no os haya gustado el vídeo Y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!